El Departamento de Ambiente viene realizando diferentes actividades para concientizar a los trabajadores sobre el cuidado. Vamos a hablar con Sol Clas, que es Secretaria de Ambiente de APOC. Contanos cómo fue la jornada de hoy. Bueno, en primer lugar, felicitar a Camioneros por esta iniciativa. Tener este tipo de encuentros con los compañeros y compañeras de Camioneros es importantísimo porque son un motor de la economía, son un área clave de la economía del país. Entonces, tomar nota de los impactos que tiene la actividad en el ambiente y de las consecuencias que tiene el que los trabajadores y trabajadoras no participen de todas las instancias de incidencia. Hoy, 5 de junio, en Argentina no tenemos nada que celebrar. En Argentina estamos perdiendo derechos ambientales y esto también es una lucha sindical. El foco de esta reunión tuvo que ver con presentar los retos, los desafíos que tiene el Sindicato de Camioneros en materia ambiental. Y bueno, hoy tienen un área, hoy están teniendo acciones importantes y bueno, hay que ir avanzando para tener más incidencia política en materia nacional e internacional porque bueno, son un área clave que tienen mucha responsabilidad y muchos desafíos por delante. Bueno, Sol, planteabas esto, ¿no? Que no hay nada para festejar hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué en la Argentina no? Bueno, en la Argentina con la nueva gestión de gobierno se pierde, perdimos un Ministerio de Ambiente, se desjerarquiza el área ambiental. Hoy tenemos una dirección nacional y eso es perder profesionales, es perder derechos, es perder presupuestos, recursos, programas, planes, acciones que se venían haciendo. Hoy en Argentina se desfinancia el Fondo de Bosques Nativos, se extranjerizan las tierras y bueno, eso da lugar a un uso irracional de los recursos naturales de nuestro país. Bueno, ¿y cuáles son la continuidad hoy, no? Porque hablaban de esto, ¿no? También porque hubo un intercambio y un debate con los trabajadores. ¿A futuro qué se puede hacer? Bueno, sin dudas, como trabajadores y trabajadoras, tenemos que velar porque la transición hacia una economía descarbonizada sea una transición justa. Para que haya justicia, los trabajadores tenemos que estar sentados en las mesas de negociación, tiene que haber un diálogo social, tripartito, y tenemos que estar porque depende de nosotros el cómo se va a hacer esta transición. Camioneros tiene mucho por delante y si el sindicato no está participando activamente, bueno, vamos a quedar afuera de toda posibilidad de transicionar de la manera más justa posible. Bueno, ahí se planteó también algunas de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, decir camiones a gas y también, bueno, ahí dijiste que siguen contaminando igual menos, pero se sigue contaminando. Sí, todos los acuerdos internacionales tienden a descarbonizar la economía, ¿sí? Hay que progresivamente eliminar el uso de combustibles fósiles. Entonces, eso es algo que vamos a tener que empezar a traccionar y en la medida en que no nos adelantemos, nos van a imponer las tecnologías, nos van a endeudar con tecnologías del mundo desarrollado, que es el que genera la crisis climática en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, es muy importante participar, es muy importante informarse. Por eso celebro el área que tiene Camioneros a cargo de Ana Vela. Y bueno, y la participación en el Frente Sindical de Acción Climática también le da un paraguas de construcción colectiva y colaborativa. Gracias, Sol. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.